Buenos días, nos encontramos con el señor Gilberto Orozco Castro y con la señora Miriam Orozco Vera, quienes denuncian haber sido desalojados de su propiedad. Buenos días. Buenos días. Por favor, cuéntenos su historia. Mi historia es que a mi hija les sorprendieron porque todos fuéramos a trabajar y mi hija se quedó solita. Y estos señores, sin avisar de ningún documento que voy a ser desalojado o tengo un problema judicial o algo, estos han sorprendido todos silenciosamente y han subido por la pared y los matones se han metido y le han sorprendido a mi hija, le tocan la puerta interior y le agarran con pistola diciendo y lo sacan inmediatamente, lo sacan a jalones a la calle con tolas. Comienzan a sacar todas las cosas afuera. Entonces, eso ha sido una cosa vergonzosa, judicialmente, que están haciendo un abuso a la autoridad, que es a la jueza, que han ordenado desalojado. Señora Miriam, por favor, ¿podría contarnos los antecedentes de este suceso? Mire, esta propiedad que mi papá adquirió hace muchísimos años, por motivos técnicos, no lo pudo registrar. Y a raíz de eso, esas personas se han aprovechado para desalojarnos y venderlo y inscribirlo en la propiedad a terceras personas. Ese día, yo me encontraba en mi casa sin imaginarme lo que me iba a pasar. Cuando yo escuché ruido, miré por la ventana, había varias personas inicialmente, a la hora que salí en la puerta, me vi con la gran sorpresa que había, había, había señoritas. Estaba la policía, estaban personas de mal vivir, que ahora sé que se llaman matones, ya, armados estaban ahí. Se acercaron donde mí, yo le dije, ¿qué pasa? Le dije, aquí ese terreno no es de nosotros. Es lo único que escuché, porque no se identificaron, no me enseñaron ni ningún documento, ni me dijeron de lo que estaba pasando. La cosa es que yo abrí la puerta, porque el terreno es grande, ya, y la puerta principal, ya, ya, ya habría, ya, ellos han entrado por la puerta principal, pero la puerta estaba cerrada con llave. Imagino yo, ellos han tenido que subir por la pared, ya, han subido por la pared, ya han entrado adentro, ya, han abierto la puerta, y yo a la hora que he visto por la ventana, he salido, ya, he salido. Y imaginarme qué personas eran. Como ellos son viveros, yo, cuando escuché ruido, yo me imaginé que eran personas que venían a comprar plantas, y que había venido mi hermano, y que les había venido por las puertas, porque él les había salido por las puertas, cuando no era así, era falso, porque ellos se habían metido por la pared, y yo estaba adentro. Bueno, ¿dónde queda ese terreno? Es el terreno que era la avenida Paso del Bosque, Paso del Bosque 445, frente a un parque. ¿Cómo es que el señor Gilberto termina obteniendo ese terreno? Por, este, transacción policial. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se llega a estos matones apropiarse de ese terreno? No, los matones no se han apropiado el terreno. El señor Larjo Usado, ya, que figura en registros públicos, ya, a mi papá hizo la transacción, la asociación Mojaico. La asociación Mojaico es el que ha hecho todo eso. ¿Y todo qué? Todo, o sea, todo es el que le ha vendido a Larjo Usado, el que, me imagino que él es el que ha hecho todo en la organización. Porque lo que han contratado son los iniciales, los mojajicos, son los que habrán contratado, todo eso, los matones, y todo eso, todo lo que hagan más. Porque Larjo Usado es el que figura en registros públicos. Como a todo el dueño de este terreno. Como a todo el dueño de este terreno. Pero ahora también lo han vuelto a vender. Ahora ya no le han apropiado. Lo han vendido aquí a un pinzón, a un chino. Lo han vendido, de la asociación china. Es un juego, es un juego. Primero, la asociación Mojaico es el que le hace la transacción con mi papá, judicialmente. Aprovechándose que mi papá no pudo escribir, porque faltaba una aclaración técnica de la medida oficial, que se debía registrar, ellos han estado tratando de ver cómo le podían despojar a mi papá de la propiedad. Usaron al registro público. Y entonces, dice que desde 2005, porque ahí figura en registros públicos, los documentos que han estado presentando ya han sido observados. Que ellos han tratado de despojar a mi papá de esa propiedad. Entonces ellos se han aprovechado, ya han contratado otras personas. Al registro público. ¿Qué es lo que ha pasado acá? La propiedad lo ha transferido primero a Rosa María Ledema. Después Rosa María Ledema le ha transferido a Larjo Usado. Pero lo ha hecho mediante una liquidez. Toda esa parte de ahí lo podría explicar el abogado. Pero la cosa es que ha sido una cadena. Ahora, de Larjo Usado, primero a Rosa María Ledema. Después de ahí era, según chino, Nakamura. Después de ahí ha venido Larjo Usado, que figura en registros públicos. Después ahora Larjo Usado le ha dado a Nakamura. Y después a Samuli le ha dado a Kiu Pinzó, que ahora figura ahí. Todos han sido una venta. Y esas ventas siempre han sido, los registros han sido siempre en el mismo día. ¿Desde hace cuántos años ustedes son posesionarios de este terreno? Nosotros somos más de 40 años. Nosotros estamos ahí. ¿Un año tal? Sí. ¿Qué edad tienes tú? Ya no tiene, más o menos, estamos del 58, estamos más o menos. No, no. ¿Qué edad tienes tú? Por eso pese el 58, porque si yo, tiene que ser antes de que yo naciera, tú estabas ahí ya. Ya, yo estaba ahí. Antes. Yo soy el fundador, yo soy el fundador de San Borgo. Antes que San Borgo se inicie, yo estaba ahí. Ya ha sido un desalojo sin mandar, sin ninguna notificación. Nosotros debemos de confusirme esas cosas. Han venido como si fuera un asalto, me han sacado, me han apuntado con pistola, y me han sacado a mí en el aire, y me han sacado todo mi cosa y me han dejado afuera. Y la policía ha cuidado ahí, para que no, no pueda ingresar. Ahora, ¿dónde están viviendo ustedes? Nosotros estamos viviendo a la espalda del terreno, para el lado del sur, del río sur. ¿Y ustedes están denunciando de que están viniendo gente en moto? Estamos denunciando porque a raíz de que nosotros estamos defendiendo los derechos de mi papá, y entonces queremos recuperar esa propiedad, que es de mi papá. Nosotros no somos un simple profesional. A mi papá le han dado por mandato, somos un propietario por mandato judicial. ¿Y tras su defensa, qué tipo de hostigamiento han estado sufriendo? Lo de hostigamiento es, yo no he estado presente en ese momento de hostigamiento, pero mi hermana sí le puede contar porque ella estuvo presente en ese momento de hostigamiento. Señora María, por favor, cuéntenme. Bueno, yo, este, nosotros encontrándose en un momento en mi casa, vienen, pasan motos, tres motos, sin placa, sin nada, se dan la vuelta hasta cierta partecita de nuestra casa, regresan, pasan, de ahí pasan los matones con las pistolas, levantándose así, enseñando el arma, amenazan a los niños, diciendo que los van a matar, si no lo matan al viejo, lo van a matar a la vieja, que son mis padres, y todos los días amenazan, todos los días. Vienen carros con lunas polarizadas, que se paran en la esquina, porque saben a qué hora, a qué hora ingresa mi papá, a qué hora sale, porque mi papá es una persona que trabaja hasta ahora, entonces sabe el movimiento. Pero las motos no dejan de venir, los matones pasan día y noche por ahí, enseñando las pistolas, enseñando su arma, pasan, ya es algo que ya, ¿qué les digo? Ya no tienen ni vergüenza, porque levantan el polo y te enseñan el arma. La preocupación mía y de mis hermanos es más por los, mis sobrinos menores que tengo, la última tiene ocho meses de nacida, y las mayores son de 13 años, y a mi mamá y a mi papá, porque ellos son personas ya de edad, entonces la preocupación grande de nosotros es que, por mi papá, por la seguridad de mi papá, y por la seguridad de mi mamá, es lo que nosotros queremos, ya llegar, por ejemplo, hemos ido a la gobernación, porque ya de la comisaría, de Chacaría, del estanque, del comisario Arteta, no tenemos ninguna seguridad, porque ya que se le llama y nunca aparece el comisario. ¿Podría, por favor, detallar en ese sentido, qué tipo de relación, problemas han tenido con el comisario? Con el comisario Arteta he tenido una discusión, a raíz de que el matón le golpeó a mi papá, pero el personal no estaba dentro del área donde están cuidando ellos, está al frente de un parque. ¿Qué personal? Es el personal de mi papá que trabaja cuidando ahí el área afuera, ¿ya? Y entonces, el matón salió y de frente, de frente al chico le pateó en el pecho, y en esa circunstancia, mi sobrina y mi hija, ya pasaron y digo, su alejista, ha ido llevándole agua, así en mediodía, ha ido llevándole el agua, cosas que, y el matón al ver que, las chicas querían venir a llamarme, porque yo estaba al otro lado, entonces, el matón les ha empujado a las dos, y las ha apuntado con el arma. ¿Eso en qué tiempo fue? ¿Antes del desalojo? Después del desalojo, ya cuando estábamos desalojados, ahí está la fecha, ahí tengo mi hoja acá, ahí tengo mi denuncia, con fecha y todo, acá están, de la denuncia de su trabajador y mi papá, y esta es mi contradenuncia, de la cual, que esta es mi contradenuncia, no me la quiso aceptar el señor Arteta, el comisario Arteta, de la comisaría de Chaguería del Estanco. ¿Qué fue lo que dijo el comisario Arteta? Me dijo que no, que ya hay esta denuncia, esta denuncia, y para qué ustedes tienen que poner a las menores de edad ahí, yo explicándole en su momento, diciendo que ellas no estaban ahí, porque no voy a exponer a mis niñas que estén ahí, el trabajador sí estaba ahí, el señor, pero no ellas, ellas fueron a dejarle agua al señor, y regresaban, en ese momento es que el matón, que como le estaba agrediendo el otro, ellas corrieron para nosotros ir, le empujaron a ellas y la apuntaron con la pistola, de la cual mi niña, mi niña personalmente, te hablo de que quedó, mi hija traumada, tuve que llevarla, porque mi hija se descompensó, tuve que llevarla de emergencia al hospital, hasta este momento, mi niña no se recupera, está en un tratamiento psicológico, que ya la doctora me va a dar el documento, porque mi niña se siente, como si se siente perseguida, se siente esto, que le han pasado a psiquiatría infantil, y tengo el documento, que ahí tengo ahí, lo tengo el documento, que mi hija está para, que la vea una psiquiatra infantil. ¿Qué medidas han tomado, para evitar de que, siga vendiéndose su terreno? La medida que hemos tomado, hay que hay dos personales, al frente de mi casa, o sea, de la puerta principal de la casa, hay dos personales, con unos letreros, que dice, terreno en litigio, no está en venta, de la cual lo hemos... Y son, son traficantes de tierra. Sí, lo hemos puesto, hemos tomado esa medida, porque la municipalidad de San Borja, no nos deja poner, en la pared, no nos deja poner terreno en litigio, no nos deja poner, de lo cual, en todo el San Borja, que yo me he paseado, ahí me he dado el gusto, de andar en taxi, y he visto que sí pone, terreno en litigio, de la cual a nosotros, la municipalidad de San Borja, el doctor Marco Álvarez, alcalde de San Borja, no nos deja poner, ponemos terrenos en litigio, los matones al toque, los están borrando, echan cemento, último lo han echado cemento, no nos dejan poner eso, porque yo pienso que eso, es algo que nos... es algo que es este... que nos... Un derecho de cada persona. Un derecho de poner, que es un terreno en litigio, de lo cual, no nos dejan poner eso, la municipalidad de San Borja. Porque tienen ellos un pacto con ellos, que tienen un arreglo, que... Porque también, también ahí figura, también ahí figura de que el alcalde, también está este... también... Estamos abaleciendo, porque el alcalde es un ex militar, ya, entonces es, es un ex militar que también ha tenido problemas, que para entrar ahí también es... Eso ya no nos interesa, no es eso. No, sí interesa. Interesa porque es un ex militar, que ha tenido matanzas en Huancabelica, inclusive ha montado la familia de mi suegra, entonces, yo por eso es alcalde, cuando yo, que he querido tener una conversación personalmente, el alcalde no me da este cara. Ahorita Derechos Humanos ya le va a levantar, para que él responda por todos los actos que ha hecho. ¿Me puede decir el nombre del alcalde? Marco Álvarez.